Esta semana descubrimos que los policías y tránsitos de Monterrey tienen mucha habilidad física y el que anduvo rompiendo corazones en la expo militar fue nuestro compañero Josué González, según él, porque lo confundieron con Cristian Castro Yo siento como si lo conociera, que lo amo Y aquí en las noticias le cantaron a Amad ¿Qué onda compadre? ¿Cómo te llamas? Amad Es que amad y querer no es igual, amad es sufrir, querer es gozar ¡Qué buen chiste! Y también le pedimos que si alguien tiene la boca llena, no le pregunte nada Chef, ¿dónde podemos encontrar la receta? No, pues es que salí Es que sabe a hule 8 con 49 8 con 49 Y qué bueno porque miles de estudiantes, comunidad que vive por ahí también, pues puedan traspasarse ¿Ya ves? ¿Qué quiso decir? Pues puedan traspasarse, bueno más bien trasladarse Según ella no se equivoco Ahora que si conduce por la avenida López Mateos, tenga mucho cuidado, porque seguramente podría ir rebotando Y ya que estamos en San Nicolás Pero si hay una señora, como he dicho, que a veces me pasa con mi propia madre o algunas de mis tías ¡Ay! Es que la maceta me la regaló tu abuelita ¿Cómo la voy a tirar? Pues ahora te voy a echar encima toda la tierra de la maceta ¡Oye, oye, oye! Ya no tiene plantita arriba, ya está llena de fugas, ya tiene 30 años la maceta, mamá, tírala por favor Le estoy cortando piecitos a estos rosales para sembrarlos en las demás macetas Ya mejor para despedirnos, descubrimos cómo va el tráfico en Monterrey Todas las mañanas Avanzando, despacito Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Pasito a pasito Pasito a pasito, suave suavecito Despacito Pasito a pasito, suave suavecito Pasito a pasito Poquito a poquito Pasito a pasito